El viceprimer ministro chino, Han Zheng, pronunció este domingo por la mañana un discurso en la ceremonia de apertura del Foro de Desarrollo de China, que se está celebrando en Beijing. Han destacó el trabajo de China en su búsqueda de un crecimiento económico de alta calidad, en lugar de una mayor tasa de crecimiento. Subrayó la importancia de la apertura frente a las tensiones comerciales entre Beijing y Washington. Algunos de los economistas y líderes de negocios más importantes del mundo se encuentran en Beijing este fin de semana para el Foro de Desarrollo de China, que se celebra con carácter anual. El vicepremier chino, Han Zheng, ha enviado un claro mensaje en este encuentro. En esta nueva etapa, la característica más destacada del desarrollo económico de China es el cambio de una fase de rápido crecimiento a una de desarrollo de alta calidad. China se ha convertido en la segunda mayor economía del mundo con una tasa anual media de crecimiento del 9,5% durante 40 años. Actualmente, un crecimiento del 1% equivale a 800.000 millones de dólares. El vicepremier Han subraya que China se ha fijado un objetivo de crecimiento más bajo y que busca una estructura económica más fuerte, que incluya un desarrollo sostenible y manufacturas de alto valor añadido. En los últimos cinco años, China ha agilizado sus procedimientos burocráticos, ha reducido el exceso de capacidad de producción y ha invertido masivamente en innovación y emprendimiento. Profundizaremos la reforma de forma generalizada e impulsaremos aún más la creatividad y el desarrollo. La reforma ha sido crucial para el desarrollo de China en las últimas cuatro décadas y la reforma también es muy importante para lograr un desarrollo de alta calidad. Por lo tanto, seguiremos impulsando la reforma. La inminente amenaza de una posible guerra comercial de Estados Unidos hacia China ha ensombrecido el foro. El viernes, China anunció que podría poner en el punto de mira a 128 productos estadounidenses con un valor de importación de 3.000 millones de dólares, como represalia por la orden ejecutiva de Trump, que impone aranceles más altos a los productos extranjeros de acero y aluminio. Estados Unidos también anunció planes arancelarios de hasta 60.000 millones de dólares para las importaciones chinas. Somos conscientes de que al abordar los problemas a los que se enfrenta la globalización económica, si alguien va a contraviento como con el proteccionismo, el problema no se soluciona. El unilateralismo y las guerras comerciales no benefician a nadie, solo llevan a consecuencias graves y tienen un impacto negativo. Muchos de los invitados a este foro, incluidos los premios Nobel, Robert Schiller y Josef Stiglitz, han expresado su preocupación ante la posibilidad de que Beijing y Washington acaben teniendo penalizaciones comerciales. En su discurso, Han Zheng atribuyó el milagro económico de China en los últimos 40 años a su apertura y advirtió que cualquier forma de proteccionismo destruirá el crecimiento. CGTN en español.